16, 17 años o sea, que también tuvimos que bregar con su madurez, pero una de las cualidades que él siempre tuvo como jugador era muy fogoso, muy tenaz muy intenso, en ambos lados, o sea, él no era atacaba la canasta pero tú tienes en Puerto Rico mucho en los extremos o era bueno a la ofensiva o era bueno a la defensiva o sea, en el caso de él, era ambos y entonces, él era el tipo que había que llevar una cadena a la cancha lo soltaba y después trataba de volver y recapturarlo pero nunca él nunca hubo necesidad de motivar ¿entiendes? eso de que tengo que motivar a un atleta, eso jamás existió que ese tema lo vamos a tocar con las nuevas generaciones también que ya no son las mismas sí, ha cambiado un poco bueno, sí ya estamos ya estamos al aire profes como les comentaba yo al inicio voy a aprovechar unos segundos nada más para compartir la transmisión las diferentes cuentas que tenemos en Facebook y en cuanto termine ya los presento y arrancamos la plática de esta de esta noche ya ya es tarde pues mientras vamos saludando a la gente que se está incorporando a la transmisión ya saben los que habitualmente la siguen pues los primeros segundos son un poquito de espera para que la gente se vaya incorporando y también este nosotros poder compartir la transmisión en las diferentes cuentas así más gente pueda pueda este verla pero ya dan unos segundos y arrancamos la charla de esta tarde ya que los cinco primeros cinco minutos están y son free podemos hablar del 3 para 3 que se puede incorporar también el día a día del 3 para 3 que es de moda también ahora está muy bien de moda esa es una de las ventajas del Read&React que te da en el 3 para 3 no hay coaching durante la competencia pero este es un sistema que se utiliza para desarrollar los jugadores también fuera de temporada acá en Estados Unidos hay un reglamento que limita las horas contacto y el número de atletas que se puede tener para entrenar fuera de temporada y las rutinas y los ejercicios que utilizamos en Read&React pues es la asignación perfecta para lo que podemos llamar el tiempo muerto y entonces en esta competencia que hay ahora que es hasta nivel olímpico del 3 para 3 el 3 contra 3 pues la ofensiva cae como anillo el dedo para utilizarla a ese nivel muy bien pues yo ya casi termino me falta una pero mientras termino de compartir en esta cuenta pues voy a comenzar a presentarlos para que podamos ir avanzando buenas noches nuevamente a toda la gente que ya está en la transmisión vamos a arrancar la plática de esta noche tenemos hoy dos invitados puertorriqueños comenzaré presentando al más joven me dijeron el propio Reyes Ortiz entrenador ya con 20 años aproximadamente de carrera y aparte de eso pues él fue jugador profesional durante cerca de 15 y 6 temporadas comentaban que desde los 17 años fue jugador profesional hasta los 32 años y bueno de ahí se ha dedicado también un poco a entrenar y dice que sobre todo le gusta trabajar con jóvenes y aportarle a los jugadores jóvenes sus conocimientos y tenemos al propio Juan Taini Cainz ya con prácticamente el doble de experiencia con 40 años de carrera como entrenador y bueno con un currículum bastante largo que incluye haber sido analista de basquetbol en las transmisiones de los Nix en Nueva York también estuvo 16 años laborando con ESPN previo a coach Carlos Morales conocido y en el caso amigo antes del coach Morales el profe Taini era el analista de ESPN para América Latina fue entrenador en Puerto Rico durante 20 años estuvo en la liga profesional de Puerto Rico fue scout de la selección de Puerto Rico también durante algún periodo de tiempo fue scout de los Clippers hace algunos años cuando dice que todavía como que no no se atrevían mucho a decirlo porque no eran años buenos pero bueno fue scout los Clippers también y actualmente ellos trabajan con la empresa de Richtor Better Basketball que es de lo que nos van a presentar hoy la ofensiva de él y reaccionar con la ventaja de escucharla hoy de gente que la conoce muy muy bien y que pues la podremos escuchar en nuestro idioma en español regularmente los videos que podemos ver de Better Basketball pues son en inglés y hay gente que sabe inglés y muy bien pero para los que no lo dominan pues hoy es una una excelente oportunidad de escuchar un poco del sistema que maneja Better Basketball en este caso la ofensiva de leer reaccionar gracias Daniel por compañeros de transmisión no sé si me diga ahorita algún otro pero bueno pues listo profes a la hora que ustedes dispongan arrancamos bueno primero quiero hacer un comentario sobre Carlos Morales yo tuve el placer de ser asistente de él en la liga superior también pero fuimos adversarios por muchos años a nivel de secundaria él era el técnico principal del colegio Maristas y yo en el colegio San José así que fueron muchas batallas pero mi mejor experiencia en el baloncesto superior la pasé trabajando junto con él y después de los años que estuvimos con la selección primero estuvo Raymond Dalmao y luego estuve bajo el liderato de Carlos Morales hablando de la ofensiva Green and React queremos hacer una aclaración de que esta es una ofensiva muy peculiar pero esto no es dribble drive es muy distinto la mayor diferencia entre ambas ofensivas es que yo no necesito no usted no necesita un talento específico para correr esta ofensiva es una ofensiva que realmente se puede utilizar desde el nivel infantil al nivel profesional el dribble drive necesita jugadores de un tipo específico necesita buenos manejadores de bola que sean efectivos penetrando con ambas manos tienen que ser una combinación de penetrador y francotirador del perímetro esa es una ofensiva muy difícil que para infantil se utilice porque no se tienen esas destrezas todavía el Green and React no importa se puede hacer con gente que esté sobrepeso con estatura con gente con poca estatura y tiene la flexibilidad también de que se puede utilizar cinco afuera cuatro afuera uno adentro tres afuera y dos adentro el Green and React es una ofensiva por conceptos que es sumamente versátil y adaptable pero es la única ofensiva que yo he conocido en los cuarenta y tantos años trabajando como técnico que simultáneamente me sirva como un recurso para enseñar es decir un factor clave como entrenador es que usted tenga ejercicios rutinas drills que posean retención y transferencia retención es el desarrollo del hábito del fundamento la mecánica la forma la técnica la transferencia es poder utilizar poner en práctica esa destreza en situación y área de juego esta ofensiva provee ambas esta ofensiva tiene los tres factores claves claves de una ofensiva eficiente tiene el distanciamiento el spacing movimiento de balón y movimiento del jugador que pasa hay otras ofensivas que tienen uno o dos de estos factores hay otras ofensivas que tienen los tres la ofensiva flex tiene los tres espacio movimiento de balón y de jugador pero que pasa en un patrón predeterminado es una coreografía cuando usted tiene un talento superior pues prácticamente cualquier ofensiva va a ser eficiente pero cuando usted está enseñando fundamentos en esa ofensiva usted no está creando el tomar decisiones una de las cosas que están muy de moda por acá es lo que dicen el BDT Basketball Decision Training el Perceptor Basketball y Mindfulness en Shooting son cosas que están de moda acá el Decision Training es cuando usted penetra cuando usted ataca la canasta usted tiene múltiples estímulos a la misma vez múltiples retos está la distancia a la canasta qué tiro voy a tomar dónde está la defensa simultáneamente dónde está la defensa de apoyo dónde están mis compañeros qué usted tiene que lo ayuda a desarrollar esas destrezas a saber identificar dónde y cuándo están las opciones el Mindfulness no es otra cosa de cómo usted se mantiene en el momento que no se está preocupando por un error pasado o por lo que pueda suceder esta ofensiva posee las opciones los recursos para entrenar todo eso el Perceptual Basketball es tener conciencia de tu entorno muy parecido al Decision Training pero el Decision es qué acción vas a tomar cómo tú sabes la consecuencia de tu pase ahora todos estos conceptos suenan muy interesantes pero viene ahora el punto de cómo se puede practicar a un nivel infantil yo necesito que el atleta sepa cuándo utilizar un pase picado y un pase por aire ambos son importantes no solamente el pase picado pase picado es muy bueno cuando hay alguna amenaza defensiva pero el pase por aire es más rápido así que depende de la situación cómo el niño aprende cuál de los dos el baloncesto estático es un fracaso el baloncesto que tú pasas te quedas parado como una estaca le facilita el juego defensivo al contrario no hay ninguna demanda no hay ninguna razón para una defensa honesta en Real and React no es una opción es una regla usted pasa usted corta y cómo corta usted puede cortar por el frente de la defensa o por detrás cuál corte va a utilizar depende de lo que la defensa te esté negando pero volvemos tienes la oportunidad tienes el taller para desarrollar esto en el jugador cómo voy a atacar la canasta cómo voy a estar accesible dónde voy a estar dando una tarjeta para recibir el pase qué tipo de comunicación todos estos detalles van a uno de los retos más grandes que tiene un entrenador que es que tu atleta se salga de su área de confort que le pierda el miedo a cometer errores los errores son parte del aprendizaje algo que nos estorba muchísimo cuando estamos desarrollando un tirador por desgracia desde muy joven el niño empieza a aprender éxtasis o suicidio si meto el balón soy feliz si fallo me autofustigo me castigo cuando el atleta debería aprender que cuando usted falla es el momento donde va a tener mejor retroalimentación mejor feedback pero nosotros no le enseñamos al tirador cómo fallaste corto largo izquierdo derecha entonces por qué y tercer paso qué acción vamos a tomar en la medida que nosotros busquemos recursos pues ahí es donde entra esta ofensiva también me ayuda a desarrollar mi defensa individual la defensa hombre a hombre es la defensa madre tú no puedes tener una buena defensa en zona en zona adaptable si no dominas los fundamentos de la defensa individual cuando tú tienes una ofensiva coreografiada predeterminada pues la defensa ya sabe lo que vas a hacer dificultando la efectividad de que tú seas un buen jugador defensivo que aprendas a moverte en el pase a anticipar a comunicarte en qué posición tengo que estar para dar apoyo utilizando los ejercicios de 3 contra 3 2 contra 2 de Read&React ayudo también a desarrollar el aspecto defensivo otra ventaja que tiene este sistema es que es ideal para programas es decir a nivel infantil el Read&React en cualquier nivel esta ofensiva se enseña por etapas por leyes y tiene hasta 20 etapas distintas yo con 20 años utilizando esta ofensiva no uso más de 6 con algunas jugadas específicas que añado etapas especiales para la situación pero con las primeras tres etapas que son pase y corte alimentar el poste y la tercera drivial en dirección ya usted tiene una ofensiva para infantil y el niño está aprendiendo a moverse a brincar al pase a estar accesible a tener conciencia de dónde está el balón dónde está el compañero dónde está la canasta con apenas solamente tres pero qué pasa cuando ese grupo pasa el próximo año ustedes pueden añadir una etapa más o dos y se siguen complementando cuando tú tienes un muchacho un atleta joven que puede jugar al próximo nivel no tiene problemas en subir porque ha estado jugando ese mismo sistema si se usa a nivel escolar pues en escuela intermedia se puede introducir y así sucesivamente ir complicando y añadiendo etapas y es mucho más fácil enseñarlo porque en vez del método tradicional de enseñar el completo el sistema entonces fragmentarlo para practicarlo aquí las prácticas ya son el sistema ofensivo alguna pregunta añadiendo tiny añadiendo es bien importante que rian ria muchos coaches le gusta jugar set play set play es que dice bueno la va a tirar x jugador del equipo pero qué pasa cuando ese x jugador sale de la cortina o no puede tirar ahí es que podemos también seguir con el movimiento rian ria de eso se trata que podemos añadirlo podemos terminar con cualquier jugada no tiene que ser solamente la di corte ahí set play la dimos no sucedió nada y ahí estamos corriendo el rian ria en lo que llama el americano un quick hitter una vez ya se han aprendido los movimientos básicos los conceptos básicos de rian ria añadimos los quick hitters que son jugadas específicas para tu mejor jugador toma el tiro o tú quieres crear una situación única pero como dijo coach reyes cuando no funciona no se consiguió esa opción no tienes como decimos en puerto rico resetear no tengo que volver a sacar el balón afuera y reorganizar la ofensiva ya hay una fluidez y una coordinación en rian ria se basa en tú tienes un conductor de orquesta y la orquesta tienes un líder el jugador que tenga el balón es el líder no solamente el point guard cualquiera de los cinco en el momento que agarre el balón se convierte en el líder el que marca la pauta y entonces hay una flexibilidad una versatilidad este jugador con el balón tiene siete opciones por eso es que es tan difícil escautear robar este sistema a distancia porque yo mismo como técnico no sé qué decisión se va a tomar la decisión va a estar basada en lo que la defensa te quita cuando la defensa te quita algo tiene que dar algo te niega el lado derecho te está dando el izquierdo fíjate las siete opciones iniciales yo puedo penetrar con mi derecha o penetrar con mi izquierda puedo pasar y cortar a la derecha a la izquierda ya van cuatro puedo triviar en dirección a la derecha o a la izquierda ya van seis puedo alimentar directamente el postre siete y más adelante hay otras opciones más que se añaden que crea una situación de cortina y desmarque pero tantas opciones distintas ahora el detalle está que para cualquiera de estas decisiones que el conductor de la orquesta que el armador que el jugador que tiene el balón tome la reacción va a ser específica de sus cuatro compañeros una reacción coordinada si yo decido penetrar con la mano derecha hacia la derecha va a ser el movimiento circular al yo penetrar el que yo tenga a mi derecha tiene que correr a la próxima área se inicia a enseñar esto cinco afuera y cada posición la llamamos un spot un punto con el momento que yo penetre el que estaba en la esquina de la derecha porque estoy penetrando con la derecha tiene que cortar relampagantemente el que estaba en alas va a ocupar la posición de la esquina y los que estaban a mi izquierda en movimiento circular van a llenar los espacios los puntos vacíos multiplicando las amenazas las opciones ofensivas y creando una presión sobre la defensa entonces ¿qué pasa? si yo decido driviar en dirección pues la persona que estaba al frente inmediatamente corta hacia la canasta en este sistema no se ocupa tiempo con fintas o movimientos en letra V se está buscando dinamismo explosividad una de las cosas que tenemos que entender del baloncesto es que es un deporte dinámico y caótico pues nuestros sistemas deben encajar dentro de eso nuestros drills nuestra rutina deben proveer esa oportunidad para que entonces exista retención y transferencia con esas siete opciones que te mencioné al principio le estás obligando a la defensa a ser honesta ahora no tengo que hacer muchos ajustes para cambiar mi ofensiva contra una zona adaptable la principal el principal cambio que hay es que ahora en vez de tener cortes lineales cortes en línea recta a la canasta como es una zona hay gente en el medio el corte es en banana ok como decimos en Puerto Rico tipo dinero es en curva ok contra la zona hay dos movimientos principales que esto sería tema para otra ocasión la ofensiva real contra zona son hook and look que es el corte en gancho corte en banana pausar ahí viene el look y entonces según se pasa el balón ese jugador vuelve a ocupar un espacio vacío y la otra opción que hay contra zona se conoce nail on flank esos son nombres de dos áreas específicas en la cancha el nail es cualquier punto entre la área de los tres segundos al codo desde la mitad al codo el flank es la esquina corta cuando el balón llega al ala se crea un triángulo ofensivo y en una zona eso crea gran problema porque está en el flank está bien cerca de la línea de fondo el que está en una zona tiene que mirar por encima del hombro a ver quién tiene detrás entonces espera cómo es que el balón está al frente pero yo tengo que estar pendiente de alguien que está detrás pues ya comenzaste a crearle un problema ahora vuelvo y digo esto es algo que podemos ir más a fondo cuando discutamos la ofensiva real and real contra zona y también en una ofensiva muy efectiva contra las defensas especiales es decir el box on one el triángulo y dos y dos o tres locuras más que utilizamos defensivamente alguna pregunta muy bien bueno por ahora no tenemos preguntas todavía en facebook la gente que está viendo transmisión en el momento que quieran preguntar lo pueden hacer no hay ningún problema va a ser un poquito la dinámica así digamos se puede interrumpir la plática no hay mayor problema con esto este no de mi parte todo está muy claro si es una defensiva de conceptos de mucha lectura depende de lo que hace la defensa el ataque tendrá que reaccionar ahora tocando precisamente la defensa porque este sistema es ideal para desarrollar la defensa pues como no es predeterminado no es una coreografía se puede practicar defensiva factores claves cuál es la distancia que tengo que estar cómo contengo el balón en qué usted cree como técnico cuando estamos trabajando en la práctica hay que recordar que tus atletas tus jugadores no van a ejecutar o hacer lo que tú les digas van a hacer lo que tú enfatizaste en la práctica para que este sistema sea efectivo el técnico tiene que adoptarlo tú no puedes vender lo que no compres este sistema no funciona cuando queremos simplemente copiar algunas partes e integrarlas a otro patrón eso se da a nivel profesional porque el talento es tal pero si usted quiere desarrollar y explotar todas las ventajas que tiene el sistema no sólo como sistema ofensivo sino como un recurso de desarrollo y educación tiene que trabajar los fundamentos tiene que seguir los conceptos y más adelante va a tener flexibilidad y la oportunidad de usted añadir movidas específicas porque como mencionamos se llega a tener los quick hitters nosotros tenemos ya sistemas de jugadas de banda jugadas de saque siguiendo los principios de read and react nuestro sistema ofensivo para romper para atacar defensas presionantes también está basado en los conceptos de read and react de pasar cortar y tener un movimiento circular pero antes de llegar a eso se tienen que dominar las primeras seis etapas primeras seis etapas son la primera es pasar y cortar junto con pasar y cortar tenemos el read line que es el read line vamos a suponer que el técnico Reyes pasa el balón y corta el canasto su compañero pasó a la derecha su compañero a la izquierda el movimiento circular va a ocupar su espacio que dejó abierto cuando cortó pero ve que tiene la oportunidad de atacar se llama read line porque estamos observando la línea de tres puntos siempre que el jugador defensivo coloque un pie sobre esa línea se ejecuta una puerta de atrás un corte a la canasta nosotros añadimos que siempre que usted vea el cuello o el número en la espalda del jugador defensivo usted ataca no hay finta no hay titubeo porque estamos buscando el corte dinámico ok es como nosotros no enseñamos ni reyes ni yo enseñamos la famosa triple amenaza ok esa cae bajo otra charla que yo doy sobre los fundamentos erróneos porque porque el momento que usted asume la triple amenaza usted pausó usted observa en youtube los videos de los san antonio spurs cuando tenían su mayor éxito que estaba genovili entre ellos el que captura el balón hace una de tres cosas según lo captura o pasó o tiró o penetró pero no tomó una postura aunque fuera por uno o dos segundos esa es una ofensiva dinámica que ocasiona problemas a la defensa utilizando Rinald para desarrollar la defensa tienes la oportunidad de practicar el moverte en el pase no la captura del pase que en teoría podemos hablarlo pero que usted tiene que ejercicio tiene para practicar eso la comunicación el hablar en defensa se dice comúnmente que cuando usted se comunica habla mucho la defensa es el equivalente a seis jugadores defensivos que ejercicio que rutina tenemos que nos ayude en eso la percepción de la distancia de dónde está mi responsabilidad cómo puedo apoyar dónde está la canasta entonces al no ser predecible como lo son otras ofensivas pues el jugador defensivo no puede adivinar no puede hacer trampa tiene que defender honestamente entonces los puntos de énfasis a la defensiva de contener de anticipar de apoyar y recuperar todas estas ideas y estrategias se pueden practicar con esta ofensiva muy bien profe bueno comentas son seis etapas la primera es pasar y cortar la segunda es la segunda sería alimentar el poste cuando damos al poste hay una serie de reacciones yo puedo cortar el canasto pero se corta en un ángulo que no permita que mi jugador defensivo yo pasé y corté pues voy a tener cierto grado de separación para que mi responsabilidad defensiva no venga y doble marque el poste puedo también hacer el movimiento de reloque que finjo que voy en corte por la línea y me reposiciono en la esquina corta para un tiro brincado puedo hacer el corte en X que es que paso y entonces voy a hacerle una pantalla a mi compañero en la parte alta de la llave y giro creando ahí tres opciones ofensivas porque el poste puede girar y atacar canasta tomar tiro puedo pasar el que está saliendo de la pantalla o el que hizo la cortina y el giro al canasto ok esa sería la segunda opción más adelante tenemos lo que se llama una válvula de escape un pressure release el jugador que está en la ala recibió una doble marca el poste sale a la esquina corta pasa y corta el que recibió la doble marca en el ala ahora puede pasar el poste que se deslizó a la esquina corta y atacar la canasta seguimos el mismo principio si pasé corté la única excepción que hay a pasar y cortar es cuando hacemos el pase de lado a lado lo que dicen acá en ese momento si yo paso de un ala a la otra el que estaría cortando al canasto es el jugador inmediato a donde está el balón no el que hizo el pase esa sería la única excepción cuando usted no pasa y corta la tercera etapa es dribbler en dirección la uno fue pasar y cortar la dos el pase al poste la tres dribbler en dirección con el primer dribbler el jugador que se encuentra en la dirección que yo voy ataca la canasta al hacer eso está creando un espacio si la defensa no se va con él él está solo si la defensa se quedó va a tratar de contenerme si se fue pues ahí creo un espacio que el jugador con el balón puede decidir entonces atacar la línea de fondo la línea de fondo y aquí me voy a adelantar un poco es la etapa número seis siempre que se ataque la línea de fondo van a haber cuatro movimientos simultáneos cuando se ataca la línea de fondo voy a tener un jugador directamente enfrente mío en la esquina opuesta y esa posición se llama pitch voy a tener un jugador detrás de mí que llamamos el guardaespalda en inglés el safety y voy a tener un compañero en el codo a 45 grados y el otro codo a 90 grados siempre que yo penetre esas cuatro opciones van a estar ahí ahí estás trabajando en el jugador que esté consciente el awareness consciente de su entorno donde están mis opciones con frecuencia el jugador que está de guardaespalda va a estar solo mira la dinámica el balón está atacando la canasta la prioridad es parar el balón vas a abandonar cerrar el balón para buscar un tirador a distancia a menos que ese tirador no sea Stephen Curry que hay que seguirlo hasta el baño esa opción va a estar abierta y simultáneamente los postes están a 45 y 90 grados el penetrador ya sabe de antemano esta acción de atacar la canasta la línea de fondo ocasiona la reacción de tener uno al frente en el pitch el guardaespalda detrás a 45 y a 90 grados esa es la reacción de los cuatro compañeros a mi acción atacando la canasta la etapa número cuatro es lo que se conoce la penetración y movimiento circular ok atacando penetrando con la mano derecha el movimiento circular va a ser hacia la derecha si penetro con la mano izquierda el movimiento circular va a ser hacia la izquierda esto se tiene que practicar pero es como desarrollas el intelecto del jugador tengo que prestar atención tengo que mantenerme en el presente esa sería la definición de mindfulness estar en el presente cómo estoy accesible en el baloncesto hay un balón y 10 jugadores 90% del tiempo tienes que jugar sin el balón nosotros practicamos y enfatizamos mucho lo que va a hacer el jugador con el balón pero y los otros cuatro qué ejercicio rutina tú estás trabajando para que los otros estén conscientes de su responsabilidad y se hagan accesibles yo veo y Reyes lo hemos comentado muchas veces en nivel más alto hay cuatro estacas mirando y uno penetrando por el medio entonces la defensa estrangula la pintura flota cierran agresivamente el tirado cuando el pase sale pero no creaste amenazas ofensivas interior y perimetral simultáneamente todo el mundo quiere tirar el tiro a larga distancia y cuando estás en un nivel infantil que estás sentando creando la estructura la zapata sobre la cual vas a construir a nosotros nos preguntan constantemente por qué el baloncesto en Puerto Rico es tan distinto ahora con el éxito que se tuvo en los 80 y los 90 los atletas se desarrollaban de una forma muy distinta se participaba en muchos juegos informal se competía se aprendía a jugar físico en estos juegos en canchas de cemento en el exterior se desarrollaba un orgullo y un amor propio una cría una garra que ahora no existe ahora muchas veces nos encontramos con el atleta que cuando algo es muy difícil pues me quito no voy pero nos toca a nosotros los técnicos buscar maneras estos no son problemas son oportunidades para nosotros por eso es bien importante que el técnico siempre sea un estudiante del deporte a nosotros Reyes y yo trabajamos mucho juntos y no hay nada que nos incomode más que escuchar a un técnico comentar a mí me falta tal pieza yo no tengo tal tipo de jugador usted es un técnico usted es un maestro desarrolle pues Read&React te da la oportunidad acá en Estados Unidos está de moda también el small ball juego de pequeños pues Read&React es perfecto para eso Read&React es un famoso motion offense pero distinto al original de Bobby Knight donde necesitaba cinco jugadores sumamente inteligentes para que pudieran usar iniciativa propia aquí tienes un líder y cuatro que van a reaccionar en una forma coordinada a la acción del jugador con el balón y el líder no es exclusivamente el armador porque cualquiera de los jugadores que en movimiento circular llegue a la posición de balón el momento que tocas el balón en ese momento te conviertes tú en el conductor de la orquesta y los cuatro compañeros en sus pupilos volviendo a la etapa perdón perdón no tenía la etapa profe iba a decir algo la etapa número cinco es una sumamente sencilla y práctica por demás es la que más Reyes le encantaría que lo hubiera tenido en sus tiempos cuando él jugó baloncesto profesional no vamos a decir los nombres de quién pero tenía la experiencia de que él agresivamente penetraba y de momento se encontraba a su compañero el centro como un Volkswagen parqueado en los tres segundos un estorbo esta etapa la número cinco son los movimientos básicos del poste cuando tenemos un jugador que no está al mismo ritmo de los otros esta es una posición ideal los movimientos básicos son dos cuando la bola se penetre por el medio con mano derecha mano izquierda el poste se va a mover a la esquina corta si yo soy el poste que está a la izquierda y alguien penetró con la mano izquierda yo como quiera voy a ir a esa esquina si penetró con la mano derecha yo soy el poste izquierdo todavía voy a ir a la esquina izquierda pero con ese movimiento creé espacio o se fue la defensa conmigo facilitando la penetración o me quedé solo para un tiro de alto porcentaje ahora si la penetración es por la línea de fondo el movimiento básico del poste es moverse hacia el codo así que dos movimientos para el poste o voy a la esquina o voy al codo línea de tiro libre extendida eso es fácil así que te ayuda a crear más ofensivas estás creando espacio estás ayudando al jugador que tiene limitaciones a sentirse parte de la ofensiva y ser una amenaza ofensiva que pues no estamos hablando de un tiro de alto grado de dificultad y esa sería la etapa cinco y la seis la que mencionamos anteriormente que es una de mis favoritas el ataque por línea de fondo porque multiplica las amenazas ofensivas con la penetración por línea de fondo hay cinco opciones el que penetra puede finiquitar pero automáticamente tiene alguien al frente alguien detrás uno a 45 grados y uno a 90 póngame una defensa y niegueme las cinco opciones y entonces con esas seis etapas que te mencioné tú puedes utilizarlo a nivel infantil y sería lo mismo que yo estaría utilizando en el baloncesto rentado la diferencia es que me voy a asegurar que voy a tener un cañón grande uno de mis tiradores el mejor que yo tengo o la posición de guarda espalda o en la esquina contraria pero mi sombra es grande no me van a estorbar tampoco entonces si tienes la suerte de un hombre grande que es un buen tirador pues en vez de ir al codo sube a la línea de tres puntos sacando la estatura del contrario y sacándole provecho también a una amenaza a larga distancia es decir este sistema lo podemos utilizar de los niveles básicos a los más depurados muy bien profe me parece que el profe Reyes iba a comentar algo profe Reyes yo le iba a hacer esta pregunta a corto plazo puede ser efectivo definitivamente por los tres etapas básicas nosotros utilizamos el cinco afuera para introducir y presentar esta ofensiva pero a la misma vez es un ejercicio que se puede utilizar hasta de calentamiento en vez de hacerle algo tan inefectivo voy a poner fino como darle vueltas a la cancha hacer este ejercicio de cinco afuera pasar y cortar sin tirar el canasto estás calentando y puedes entonces ejecutar el estiramiento dinámico para niños jóvenes los estás familiarizando con la cancha le estás enseñando la dinámica de movimiento y espacio cada vez que corta anunciar frente detrás estás fomentando la comunicación en cancha yo he tenido la oportunidad hace unos años atrás yo no hubiera tocado trabajado con niños de 10 años o menor al trabajar ahora como supervisor de un programa de after school eso es lo que tengo niños de octavo grado niños entre las edades de 7-8 años a 12 y he tenido la oportunidad de utilizar esto como entretenimiento y a los niños les encanta pero es la primera vez que alguien toma tiempo en explicar algo que luce sofisticado pero es algo muy sencillo tú pasas el balón corta y busca el espacio abierto añadiendo a eso que dijiste las edades que es bien importante nosotros los entrenadores siempre tenemos ese sexto que es el papá que siempre está comentando mi hijo no toca el balón aquí en Rian Rian los 5 tienen participación los 32 minutos digo 32 minutos porque aquí en Estados Unidos se va a 32 minutos por las edades de 8 minutos si no me equivoco y los 5 jugadores todo el tiempo están participando y eso tras que motiva al hijo motiva al padre porque en categoría el niño no tiene licencia para llegar a las prácticas que más motiva o el padre vea el hijo va a participar más el padre con el hijo y llevarlo porque eso es un problema que tenemos los niños no tienen licencia para manejar son menores una de las formas que nosotros evaluamos prácticas nuestras propias prácticas es el ambiente el body language de nuestros jugadores luego de la práctica nuestra meta es que cuando terminemos una clínica o una práctica de equipo parezca que todo el mundo consumió mucha azúcar que estén alegres eléctricos porque eso nos ayuda a que esos muchachos regresen cuando una práctica termina y alguien está molesto y tiene una cara larga es lo mismo cuando ganamos un partido y alguien está molesto alguien está siendo egoísta esa es una mala señal esa es una bandera roja pues aquí tú tienes un sistema donde todos los niños van a tocar el balón todos van a participar en la actividad el movimiento tú vas a ser tan fuerte como tu eslabón más débil vuelvo y repito eso es a este nivel si Reyes o yo o ambos estamos a nivel profesional nosotros somos tan buenos como el último partido que ganamos nos van a votar como pan peruzado si no ganamos pues entonces es distinto yo voy a buscar las opciones dentro de Real and React que mi mejor jugador tenga la mayor cantidad de oportunidades de toques del balón para tener esa ofensiva si le ponen un box and one la ofensiva Real and React provee la oportunidad de tener pantallas consecutivas esa es otra de las ventajas en esta ofensiva si te equivocas estamos cinco afuera pase y corte y en vez de buscar un espacio vacío me encontré un compañero pues no es un error es la oportunidad de hacer una pantalla ciega en el momento que yo corté la canasta hasta el fondo y salgo a buscar me encontré algo en ese espacio pues en vez de titubear discutir se convierte en ok el que tengo en esa área es Reyes pues yo grito Reyes salgo corriendo y hago un jump stop el momento que hice el jump stop es la señal para que Reyes utilice mi pantalla es decir aun cuando cortas en la dirección incorrecta se convierte en una opción adicional de tu ofensiva no un aspecto negativo esa ofensiva que usted corre tiene esa flexibilidad tiene esa habilidad para cubrir faltas minimiza los errores y explota la fortaleza muy bien profe muy bien bueno nada más para mientras la gente va preguntando para repasar a manera de repaso opción uno pasar y cortar opción dos alimentar al poste opción tres regular en dirección opción cuatro penetración y movimiento circular la cinco me la puede repetir los movimientos básicos del poste que son dos o me muevo hacia el codo la línea del tiro libre extendida o a la esquina corta pero ambos movimientos va a mover el jugador defensivo el jugador que esté defendiendo al poste se ve obligado a tomar una decisión o ayudo a contener la penetración o mantengo la marca sobre el jugador del poste entonces son dos tiros que se pueden practicar cerca a la canasta de alto porcentaje nosotros a veces dependiendo del tiempo que tenemos de práctica esa es la gran diferencia entre clubes y baloncesto escolar acá en Estados Unidos tenemos unas reglas que no podemos tener una práctica hasta dos semanas antes de comenzar la temporada de ahí también viene que tener un sistema como Redund React me permite trabajar múltiples destrezas a la misma vez pues a lo mejor yo tengo un jugador de estatura o un jugador de peso un gordito que no puede moverse bien pero es efectivo en esto porque lo puedo mover hacia arriba hacia el codo o lo puedo llevar a la esquina y puedo hacer un tirador más efectivo a esa distancia que lo que va a tomar desarrollar un tirador perimetral muy bien y ya el sexto es la línea de fondo atacar la línea de fondo exacto ahí está como repaso era para tener las seis los seis conceptos claros visualiza esas seis etapas dentro de un sistema ofensivo entonces cuando vamos a practicar los fundamentos ahí están los ejercicios por ejemplo el pase y corte lo podemos hacer con solo dos jugadores cuando tenemos un número limitado de participantes no dejamos de trabajar la ofensiva también en esos dos jugadores le añadimos dos defensivos y está trabajando el dos contra dos cuánto se corta por detrás cuando vamos a cortar por al frente estás trabajando la sincronización de movimiento el timing el favorito de la NBA los ejercicios de desarrollar tiradores sincronización de cortes movimientos enfatizar la defensa individual en la NBA se utiliza mucho el tres para tres o el cuatro contra cuatro porque hay mayor participación no se está trabajando en esos momentos en la transición pero lo que estamos buscando es el mayor número de repeticiones para desarrollar los hábitos deseados en situación de juego pues el pase y corte con tres jugadores yo paso a la derecha corto la canasta el que estaba a la izquierda movimiento circular asume la posición si el técnico decide pues ahí estamos también practicando el read line pues quiere decir el jugador que vino del lado izquierdo según llega al tope corta agresivamente la canasta ese sería el movimiento read line sería un complemento a la etapa uno de pase y corte claro si si digo no es una ofensiva como decían todos tocan el balón muy dinámica es ideal para gente joven ¿no? para ir practicando todos los aspectos enseñando entonces tienes la flexibilidad de que tienes tres formaciones con la que se empieza cinco afuera por la razón que te dije para practicar el espacio movimiento de balón y jugador pero se puede hacer lo mismo con solamente cuatro jugadores afuera el principio sigue siendo el mismo con la diferencia ahora que en vez de cinco espacios tiene seis ¿ok? así que pueden ocuparse cualquiera de esos espacios cuando estás con tres afuera y dos adentro los dos adentro pueden jugar en el codo y tienes entonces un cuatro alto o los puedes utilizar en el poste medio yo no utilizo el poste bajo porque me limita mucho los movimientos por la línea hay poco espacio de creatividad cuando estás en el poste medio o poste alto el poste puede girar en ambas direcciones y atacar cuando lo pones en el poste bajo muchas veces cuando gira termina debajo del tablero en un ángulo muy incómodo en esa posición tan cerca a la canasta y otro otro aspecto es que en una misma posesión yo puedo cambiar de cinco a cuatro y hasta tres en la misma posesión porque yo paso corto y en vez de salir me coloco en el poste pues ahí estamos cuatro afuera si en algún momento cualquiera de los que está cortando la canasta tiene una ventaja sobre el jugador defensivo pues se coloca en el poste cuando ya los equipos por ejemplo el equipo mío femenino ya lleva tres años con nosotros corriendo el sistema pues ellas deciden a su discreción cuando se van a colocar en el poste y el poste puede decidir salir y no estar adentro pero ahora le creas esa interrogante al jugador defensivo del poste que voy a hacer a donde me voy a parar y entonces encima de eso si alguien está tratando de hacer un scouting de lo que tú estás corriendo muy buena suerte si Reyes y yo nos enfrentamos y ambos conocemos muy bien en Real lo que va a definir la victoria va a ser la defensa que tan honesta que tan sólido se puede contener porque ni él ni yo sabemos que va a ser el jugador ofensivo el jugador ofensivo tiene a su disposición esos siete movimientos básicos que en el futuro suben a 10 o 12 en el nivel más avanzado así que sería que tan buen trabajo hemos hecho como técnico en el lado defensivo algo que se descuida mucho y dedicamos mucho tiempo a la ofensiva y hay una razón la ofensiva lo que se necesita para tirar es mucho más difícil que lo que se necesita para ser un buen defensor o sea las destrezas finas que vienen envueltas en los diferentes tiros al canasto es más complicado que ser un buen jugador defensivo claro es más fácil es más difícil construir que destruir por esa razón profe bueno Daniel creo que no sé si tiene alguna pregunta pero si yo voy a añadir yo voy a añadir algo a lo que digo cuando yo hace 13 años yo me tengo esta curiosidad como coach de buscar algo que a mis jugadores se puedan desarrollar porque lo que sucede que en la etapa que tú puedes tener 20 años como coach 15 en algún momento te va a tocar un equipo que tiene 5 jugadores que son magníficos te va a tocar ese momento entonces ahí como yo puedo explotar esos 10 jugadores sin tener que sacrificar porque muchos coaches ahora como tú estabas hablando las otras noches en Puerto Rico pues se empiezan a jugar el básquetbol a los 8 años 9 ya los niños a los 11 12 años tienen bastante millaje ya saben jugar pero te tocas con 10 excelentes jugadores yo me rompía la cabeza porque yo decía flex pero es que flex tengo que jugarlo en mitad de cancha yo tengo que buscar algo desde que esa bola entra a la malla y empezar a jugar el básquetbol porque a largo plazo estos jóvenes van a salir de tus manos y no pueden salir jugadores a mitad a mitad digo porque como hablamos ahorita cuando llegas a profesional pasan la bola y se quedan ahí como una estaca pero es su cultura eso es lo que le han enseñado desde pequeños no pueden evolucionar su juego muchos llegan a la universidad y no pueden hacer salto profesional porque no tuvieron esa base Real Real te da todo eso tú practicas el pase practicas tu condición física todo el tiempo si la practicas hora y media tienes que moverte hora y media no puedes estar parado cinco o seis meses hora y media moviéndote practicas el dribble ¿qué quiero decir con practicas el dribble? los otros días yo estaba hablando con Tiny y veo en una página que ponen este jugador de baloncesto pues tiene A en dribble F en donqueo C y yo le digo a Tiny pero es que en real real yo lo que necesito es un jugador que pone rebote y vaya en línea a afectar el canasto yo no necesito cinco jugadores que den 25 dribble para llegar al canasto y fue algo que a mí me impactó y sigo creyendo más en real real porque desarrolla puede llevar ese guard a otro nivel cuando esos guard salen de nuestras manos se pueden adaptar a cualquier sistema ese es un detalle que nuestra jugadora y los jugadores de Reyes cuando terminan el entrenamiento o jugar con nosotros van a sus escuelas lo que nosotros enseñamos con Real and React no interrumpe o estorba lo que usted está corriendo si usted quiere correr flex o dribble drive o lo que a usted le guste porque lo que nosotros enseñamos en esencia es a jugar sin el balón y atacar la canasta entiendes te estamos enseñando a reaccionar a ser activo no te estamos dando una coreografía una cosa predeterminada y repetitiva algo que puede ser predecible entonces nos evitamos muchas veces los conflictos con otros dirigentes que yo lo que creo en este tipo de ofensivas es fantástico yo no hice nada que interrumpa tu ofensiva yo entrené para que tu jugador piense interprete y tome acción no sea un adorno un jugador observador en la cancha volvemos al punto del inicio cuando mencionaba usted que es una ofensiva por conceptos y no es un sistema rígido que es lo que pretendemos sería como razonar leer tomar decisiones y un sistema vendría siendo como memorizar pasándolo un poco al ámbito académico bueno una pregunta mía antes de que le haga alguna que está por aquí en facebook cuando está jugando con cuatro abiertos y un interior hay penetración por el lado del interior si eso pasa que hay que hacer o no lo hace usted muy buen punto ahí está el movimiento básico del poste es decir si la penetración es por el frente él va a irse a la esquina corta si la penetración es por la línea de fondo se mueve el codo tanto si está en el lado fuerte donde está el balón o si está en el lado opuesto son los mismos movimientos porque en esencia está sacando la estatura el que está marcando al jugador interior por lo general es otro jugador alto y si no lo es sigue siendo la misma ecuación estoy sacando alguien del medio y si no se mueve se queda flotando me estoy quedando solo sigue cuando estoy cuatro afuera y el jugador penetra el detalle está por donde es la penetración por detrás del poste o por el frente si está penetrando por el frente mío me voy a la esquina corta estoy accesible pero estoy abriéndole campo a tu penetración si la penetración es por detrás de mí hacia la línea de fondo al yo moverme a la esquina es lo mismo te abrí la puerta y la defensa tiene que tomar una decisión apoyo o niego trato de contener la penetración dejo abierto un tirador en el codo estás dejando un tirador abierto de la línea del tiro libre son que 15 16 pies del canasto pero ya eso está entre las etapas que hemos practicado cuando se está en la ofensiva no se cantan etapas en ese momento se reacciona plantaste los conceptos y entonces la acción del balón del manejador dicta la reacción pero para enseñarlo es que utilizamos las etapas la primera fue pasar y cortar y añadimos el complemento del read line alimentar al poste driveo en dirección penetración que tienes el pase a la esquina o el jugador detrás cuando tú penetras siempre vas a tener un jugador si estoy penetrando con la derecha siempre voy a tener uno en la esquina derecha y uno de guardaespaldas esas opciones ya están disponibles así que el penetrador aumenta las posibilidades de tener asistencias en su estadística porque sabe ya de antemano dónde están mis opciones y a la misma vez esas dos opciones están hablando lo que llamaba en Puerto Rico cantando el que se fue para la esquina está gritando pitch ya nosotros enseñamos en la terminología y vocabulario de nuestra ofensiva que es el término esquina usted como técnico lo puede llamar como usted quiera le puede cambiar el nombre siempre y cuando usted sea consistente ahora para mí es mucho más sencillo gritar pitch que gritar esquina larga en la esquina derecha por eso yo enseño algunos términos se quedan en inglés ya sea por nombre propio o porque es más eficaz pierdo menos tiempo cuando yo empecé a trabajar con ESPN uno de los problemas y una de las razones por las que nunca volví a trabajar es porque yo hablo caribeño eso a mí me molesta de sobremanera porque tú no le dices a los mexicanos tú hablas mexicano o a los argentinos tú hablas argentino pero eso es para otro momento el detalle está que usted sea consistente en la terminología que utiliza cuando yo llegué nosotros usamos unas palabras que no existen guardiar postearse el donquero con ESPN le daba un ataque cuerno cuando yo utilizaba esas cosas ahora me di cuenta con los años trabajando que otra gente de más nombres simplemente acuñaban palabras pero las explicaban eran palabras que ni existían el famoso PONTI de Álvaro Jerez eso es un donqueo eso es una clavada si yo en Puerto Rico narro un juego y digo clavada tú sabes lo que me cae encima la connotación que eso tiene en ese país ahora el lío que yo me metí en Argentina porque el primer juego que yo trabajé era Pepe Sánchez contra Matín Clips Pepe Sánchez jugaba de Temple y Matín de Michigan State en Puerto Rico cuando nosotros capturamos algo agarramos algo la palabra que se utiliza es la palabra que en tu país y en Argentina utilizan para sexo ok eso era normal para mí decir con C etc ese fue mi apodo en Argentina por muchos años le cambiaron el tiny por otro por otro exacto imagínate esa palabra penetró por el medio si yo en Puerto Rico digo penetró por el medio y la clavó me sacan ese anécdota fue el último centro que yo creo fue en Mayagüez si no me equivoco que México fue con la con la con el equipo femenino y yo al chofer le decía pues esa palabra dale a la derecha dale a la izquierda y yo creía que todas las muchachas se reían y yo y el chofer le decía que sucede y yo me dice lo que pasa que eso significa en México hay una palabra popular que ustedes utilizan se usa en Puerto Rico actualmente viene antes de tu madre por eso es importante uno educarse y aprender para no sin querer no estar insultando a nadie pero volviendo al origen es que usted tiene que ser consistente con la terminología para que sus jugadores lo entiendan y nunca dé por sentado que el atleta entendió no haga lo que dice una cosa que me enerva a mí en Estados Unidos cuando el coach dice does this make sense esto te hizo sentido si tú estás hablando con jugadores profesionales bien pero un niño no te va a admitir públicamente que no entendió todos van a ser chicos pero no entendí un carajo por eso es una forma más efectiva preguntar pero no lo podemos hacer en un tono de voz que el niño se sienta amenazado que por mi tono de voz y mi mensaje corporal se sientan amedrentados o que crean que tú estás tratando de humillarlo pero tienes que buscar una forma en la que tú puedas repasar que la percepción fue la correcta yo he tenido incidentes de que yo digo algo en práctica el niño llega a la casa y le dice al padre y fue todo lo contrario yo le dije a una jugadora que tenía que ser más precavida al tirar al canasto y lo que ella le dijo al padre coach tiny dijo que no puedo tirar si suele pasar eso pasa con nuestros propios hijos tú le dijiste algo pero que fue lo que ella o él percibió o sea no le podemos dar a otras personas tus experiencias o tus vivencias y especialmente como técnico es algo que tenemos todo el tiempo a veces nos frustramos porque observamos algo por eso que estamos observando esa persona no ha pasado como un comentario que hice hoy en otro programa yo sé mucho y lo más que sé es que no sé nada el momento que usted deje de ser un estudiante del deporte la augura el fracaso y ahora que tenemos esta situación es la oportunidad perfecta para buscar conocimiento y debatir discutir yo observo ahora no los juegos de NBA yo estoy mirando juegos en YouTube de secundaria y de infantiles ¿por qué? porque mi trabajo ahora mismo mi misión principal es entrenar educar desarrollar pues estoy viendo cuáles son las limitaciones y entonces cuando voy a corregir ¿qué voy a hacer? una charla que tengo pendiente es la de fundamentos erróneos u obsoletos entre ellos está la triple amenaza el trabajar en zigzag la defensa la figura ocho hacer las líneas lo que llaman en Estados Unidos los suicidios el utilizar la milla para medir condición física y bravura pero cuando yo critico algo tengo que traer una alternativa si no vamos a hacer la figura ocho que vamos a utilizar pero yo te pregunto ¿por qué razón estás practicando eso? ¿en qué momento en un juego de baloncesto en transición tú pasaste el balón y corriste detrás de quien le pasaste el balón? o sea estás corriendo algo porque se ve bonito esto no es ni nada sincronizado ni gimnasia no te dan punto por lo bonito o por el grado de dificultad sino por efectividad el mismo falloutru que se acuestan en el suelo hacer falloutru también esa es otra cuando estamos enseñando la rotación del balón y te acuestas en el piso si en la mano estás haciendo la rotación pero ¿qué pasa? lo que estás practicando es un pase de pecho cuando tú estás tirando es acá arriba pues entonces el mismo principio pero hazlo sentado entonces ahí va a haber retención y transferencia como he mencionado como he mencionado anteriormente si algo no tenemos es tiempo pues ¿por qué perpetuamos cosas por uso y costumbre o tradición? entonces esta es una oportunidad para nosotros ser creativos ¿qué situaciones ustedes tienen? yo tengo un problema hace tres años y todavía no lo he resuelto yo quiero mejorar el porcentaje de campo de mi equipo yo quiero mejorar su eficiencia defensiva y disminuir minimizar mis pérdidas de balón llevo tres años con las mismas tres metas y todavía me queda mucho por trabajar ¿eh? y alguien me dijo ah pero los tiros libres también sí pero no puedes cubrirlo todo no es que no lo trabajamos pero a unos tiros libres cambiamos el acercamiento cuando tú pones un jugador a tirar 100 200 tiros no estás haciendo nada si están aprendiendo la mecánica pues la sobrecarga puede ser pero la realidad es que cuando venga una situación de juego yo voy a tener dos tal vez tres tiros o una situación de uno y uno pues eso es lo que debes practicar durante diferentes partes de la práctica paramos y ponemos a tirar tiros libres pero es una situación real hay un drill que yo aprendí de la NBA de Steve Kerr con un excelente entrenador de tiros Engelland que es de de San Antonio Spurs son creo que siete tiros en 35 minutos ¿por qué? pues Steve Kerr era un microondas era ofensiva instantánea saliendo de la banca a tirar tres puntos y estaba atravesando un bache pues este coach inventó este drill donde Steve Kerr está sentado en la banca el coach está tranquilamente leyendo el periódico y de momento sopra el silbato Steve Kerr tiene que brincar salir corriendo a media cancha y entonces ir a la línea de tres puntos y recibir un pase tomaba un tiro siéntate y entonces lo mismo ahora nosotros no tenemos ese tiempo por eso es que hay que tener un filtro cuando usted empieza a observar rutinas y ejercicios de profesionales usted no va a tener ese mismo tiempo ni ese calibre de jugador ¿cuántos años llevamos visitando y observando a Chuchesky? yo no tengo ningún McDonald's American usted tiene que entender eso si usted lo está viendo por televisión es entretenimiento las metas son distintas el juego de isolation del yo-yo y perdonando mi finura el mojoneo con la bola no es práctico en categorías menores pero tienes al niño mirando eso entonces ¿qué está aprendiendo? o sea cuando yo le enseño cuando Reyes jugó conmigo baloncesto por recibir en Puerto Rico yo le decía yo necesito que tú tengas el balón en las manos el menor tiempo posible porque mientras tú lo tengas en un yo-yo en la mano no estamos metiendo la bola o sea no me van a dar punto porque tú le veas con la rodilla con la naga izquierda yo necesito que el balón vaya de A y B cuando tenga el balón o me la metes baja el carácter y termina o habilitaste a alguien el drivel es para mejorar tu tiro crear espacio o encontrar un ángulo para alimentar cuando enseñamos drivel nosotros limitamos lo que estamos enseñando nosotros nos quedamos con cuatro movimientos crossover crossover doble hesitation el jab step y pull back yo no enseño entre las piernas por la espalda si lo hace fantástico pero estos cuatro movimientos se pueden enseñar y mejorar con bastante velocidad para que sean efectivos el cambio de dirección el crossover nosotros utilizamos como marco de referencia a Alan Iverson le rompía los tobillos a la defensa pero él tenía una filosofía de que él iba a embestir a romperte el esternón y la reacción cuando un proyectil va en tu dirección es dar un paso en el momento que tú echabas el paso era el momento que él hacía el crossover y lo hacía a pulgadas del piso el hesitation nosotros lo utilizamos con un jump stop primero porque hemos programado a los muchachos que cuando alguien hace un jump stop va a tirar y el jugador defensivo cambia de postura momentáneamente pero de ese jump stop explotamos nunca se paró el drivel y enseñamos que el próximo drivel es tu hombro tratando de ir a nivel de la cadera del contrario para que lo tengas detrás el punto es que los movimientos que estamos utilizando sean efectivos para la ofensiva que corremos en read and react una de las de las etapas es la penetración por el medio una de las situaciones que nos encontramos con la defensa presionante es una doble marca pues tú enseñar el drivel en retroceso el pullback te ayuda a crear espacio para hacer el pase o otro cambio de dirección y atacar la canasta que lo que estemos enseñando sea práctico que lo estemos utilizando y en uno o dos días se puede utilizar y más importante aún que usted lo esté llevando a práctica porque usted el técnico cree en ello no porque Mr. Sandwich o Mr. Jemerson lo hacen yo fui víctima de eso yo era muy fanático de John Wooden aprendí grandes valores de Dean Smith por casualidad ese señor Wooden tenía un tipo que se llamaba Lua El Sindor Kanem Abdul-Jabbar y por ahí podemos seguir nombres de gente que llegó a la NBA usted no tiene eso otro error que cometí y lo quiero decir para los técnicos jóvenes cuando yo iba a un taller o una clínica de coche yo quería escuchar únicamente exclusivamente a los nombres grandes los técnicos famosos lo peor que usted puede hacer como técnico es ir a un taller con una agenda porque si es uno de los conferenciantes es bueno pero esos técnicos de división 2 división 3 de high school el talento que tú tienes se va a parecer más a eso que a los técnicos de división 1 que otras técnicas totalmente distintas hay un fanatismo con la división 1 yo recomiendo mis atletas no son de ese nivel pero yo promuevo la división 3 porque no hay becas pero hay ayuda económica y hay diferentes niveles de división 3 muy competitivos que juegan hasta con división 2 la experiencia es fantástica pero si tú te lastimas te molestaste con el técnico te cambiaron el técnico tú jamás pierdes tu ayuda económica cuando tú estás en división 1 y el que te reclutó no es que va a estar coachando el dirigente te pueden quitar tu beca tú te lastimas te pueden quitar tu beca entonces cuando estamos bregando con atletas a ese nivel lo primero es esta universidad si tú no jugaras básquet tú vendrías a la universidad como quieras y entonces vamos a las otras cosas cuántos jugadores hay de tu edad cuántos jugadores hay en segundo año en qué cree el coach has visto al equipo jugar has visitado la práctica cuál es la filosofía de coach entonces todo eso antes de tomar una decisión pero paro pues si no me voy a olvidar completo del tema no importa está muy interesante todo y bueno yo creo que esto que acaba de decir es bueno para que lo escuchen si hay jugadores si hay papás que lo escuchen aparte los entrenadores obviamente una de las cosas es mira los jugadores de Cali por ejemplo en Puerto Rico hay tres jugadores tremendos este Mario Butler Orlando Fraser y Wes Correa ninguno de ellos jugó en CW y todos jugaron baloncesto profesional internacionalmente y representaron a sus países en sus selecciones nacionales y no fue en CW mira lo que pasó con Scotty Piper tampoco jugó en CW y llegó a la NBA lo importante es que el atleta entienda que el baloncesto es una herramienta para conseguir tu educación y si tú eres uno de las excepciones que puede llegar al próximo nivel fantástico pero tenemos muchos ejemplos de grandes superestrellas del NBA que ahora están deambulando claro precisamente por la falta de una preparación pues académica como se le quiera llamar las influencias y demás pero siempre ayuda supone que es un proceso en el que uno madura un poquito y empieza a ver las cosas de diferente ese es el detalle de tú mucha gente pero para qué voy a ir a universidad si voy a universidad a desarrollar y adquirir una profesión la profesión mía es el baloncesto sí pero los años de universidad lo que tú mencionaste te dan madurez que te dan cultura que cuando das el brinco no muchos sobreviven esa falta de educación así es bueno voy a hacerlo regresar un poquito a la ofensiva a lo que viene no porque hay una pregunta aquí en el en el Facebook bueno hay hay algunas pero la primera que veo dice si podría volver a explicar el punto 4 de penetración de movimiento circular porque como no el movimiento circular se refiere a quien llena el espacio una vez que penetramos bueno voy a tratar de hacer algo el problema es que mi experiencia no ha sido muy buena cuando utilizamos las canchitas ok el movimiento circular es cuando este jugador penetra este tiene que moverse rápidamente y lo otro le llenamos los espacios ¿ves? en la penetración el ejercicio que se hace con mayor frecuencia donde podemos trabajar también la defensa es que este jugador penetró con la mano derecha quiere decir que este va al pitch y este es el guardaespaldas el safety entonces se repite una y otra vez hasta que se entiende entonces le añade la defensa individual esa etapa es el movimiento circular y penetración cuando tú penetras esas dos opciones siempre están disponibles el pitch el primero que cortó es una opción también pero por lo general tiene que moverse tan rápido que se usa más que nada como carnada para llevarse la atención y son el que va a la esquina y el que viene detrás las dos opciones principales a la misma vez aprovechamos en este ejercicio a que el penetrador practique el jump stop la parada a dos pies y de esa parada hay la oportunidad de trabajar la flotadora el tiro o los pases también de ese jump stop está la oportunidad del pivot en reversa para pasar al compañero que viene detrás esa es la etapa cuatro muy bien muy clara la pizarra se veía muy bien así que yo creo que si había alguna duda que había déjenme saber qué más qué otro garabato quieren que escriba aquí aprovechen ahora que ya ya vimos que la pizarra funciona bien si alguien tiene otra pregunta con respecto otra duda con respecto a las fases pues pueden aprovechar ahora mismo Daniel no sé si tengas alguna pregunta tú adelante sí 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 pues primero que nada agradecer al coach la verdad es que muchas de las cosas hacen mucho sentido a mí me hubiera encantado haberlo escuchado antes esto es un sistema que yo me encontré y que fui todavía a las redes sociales y los videos en YouTube todavía no no había mucha información y mucho menos en español y poderlo escuchar con estos detalles que tan puntuales que está dando la verdad es que a mí me me agrada mucho y pues antes que nada es agradecerle varias este algunas preguntas la primera si si en este sistema yo nunca encontré nada si se utiliza el mano a mano si hay en algún momento en el que yo sé que se puede utilizar pero si tiene algún algún momento en específico en el donde se utilice el mano a mano la lo que pasa con frecuencia es que según el nivel suba menos y menos es la defensa individual es colectiva en la NBA nadie para nadie uno contra uno aquí hay la lo que pasa es que cuando tú empiezas el mano a mano también es lo que llaman el ISO isolation mucho driveo ahora eso es algo que es bastante sencillo de contener con jugadores flotando en este ataque aún los jugadores míos que no sean certeros tú no lo sabes porque se están moviendo y estoy buscando el punto de menor resistencia en el ataque cuando tú retienes el balón y vas con la individual toda la atención está sobre ti la penetración por el medio sería un momento ideal para eso el ataque por la línea de fondo también porque la prioridad cuando estás atacando es para ti tú estás buscando tu iniciativa pero al atacar se están creando múltiples oportunidades por eso es que enseñamos el ataque dinámico en vez de asumir triple amenaza puede ocurrir el uno contra uno pero todas las defensas efectivas se flota se apoya la defensa que yo predico que yo practico es el pack line la gran diferencia del hombre a hombre pack line con la otra es que yo no niego el carril de pase ok porque cuando yo niego el carril de pase abro el medio yo no quiero penetración yo no quiero el balón en el medio yo no quiero el balón en la pintura más problemas nacen de un balón en el centro de la cancha que el balón en un callejón en un ala ok no quiere decir que lo dejamos solo ahí practicamos el moverte en el pase a poner presión pero yo estoy buscando lo más posible que no exista esa penetración ese juego individual de uno contra uno por eso es que esa defensa de pack line es ideal para los que son fiebreu del dribble drive si usted juega alguna vez contra el viejo de tiny kinds por favor use el dribble drive perdón perdón abonando 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 a eso que no recuerdo algo que que me dijo Carlos Morales que siempre desde pequeño me lo lo apliqué es que no se ve en categorías menores pero se ve sí en profesionales cuánto tiempo tú puedes correr al lado mío yo aprendí eso eso es lo que usted quiere cuando vas mano a mano es cuánto tiempo usted puede mantener corriendo al lado mío y eso tú no lo ves en categorías menores pero lo ves en profesionales tú ves que los juegos están cerrados y cuando faltan ya cinco o seis minutos tú ves tuvieron dos tres tenores un corte de balón y se había jugado por diez puntos eso es lo que quiere explicar un ejemplo grande de esa gente en movimiento si usted observa los videos de Reggie Miller y Rip Hamilton no tenían fuerza yo aprendí esto de John Halvichek de los Celtics en el tiempo que él jugaba la NBA era extremadamente física tú penetrabas y te cobraban peaje ibas para el hospital era un knockout Halvichek no tenía el peso el mollero pero tenía la resistencia y el movimiento tú no puedes golpear lo que está en movimiento en las etapas más adelantadas se añaden pantallas consecutivas en Read&React es decir que ese jugador que tú quieres tirar empieza en un ala con tu dribbat en dirección lo iniciaste en movimiento recibe pantallas consecutivas entonces va a estar solo o el ala contraria para un pase de lado a lado un skip pass o te sube a la bomba también para lo mismo pero ya pasaste por la trituradora al jugador defensivo le cobraste peaje una o dos veces todo depende de qué tan sólido sean esa era la especialidad de Reyes cuando jugaba yo quería ablandar a alguien Reyes defiéndelo tú sabías quién te había cuando Reyes te había defendido porque ibas a estar todo lleno de moretones después de una mala impresión oye van a tener una mala impresión de mí está ahí perdón perdón este aquí yo tengo una duda con respecto a lo que preguntó Daniel obviamente los profes lo interpretaron como jugar uno contra uno desde bote no sé si Daniel se refería al pase de mano a mano sí el handoff el handoff el handoff que nosotros tenemos que se llama el power el power es otra de las etapas avanzadas tiene la situación del jugador que no es diestro con el balón con el driver y todos van a caer en todas las posiciones si estamos cinco afuera pues cuando ese jugador que no es diestro con el driver él gira de espalda la canasta ese giro nosotros jamás enseñamos el driver del caculo que es la espalda del canasto pero el que él se gire es la señal de que vamos a ejecutar el movimiento power él va a drivear en la dirección que quiera derecha o izquierda pero tiene dos drivers solamente uno se viró de espalda quiere decir que vamos a una específica dos dio dos drivers hacia la derecha pues eso quiere decir que el jugador que tengo a mi derecha es el que va a venir corriendo donde mí arranca el balón de mis manos y ahí tenemos la cortina y desmarca o la cortina y pop si tú quieres que tire de afuera ahora tenemos una peculiaridad que cuando se agarra la bola es una mano arriba y una abajo esto facilita que el jugador que viene a buscar el balón lo arranque lo desprenda y evita minimiza el problema de pasos pues cuando tratamos de pasar el balón lo estás exponiendo uno y dos alguien en movimiento va a agarrar un balón en el aire cuando lo tengo cerca a mí con tres puntos de contacto mano arriba mano abajo y abdomen está más protegido y mi compañero lo único que tiene es que pasar arrancarlo y sigue punto de énfasis cuando se está enseñando es que en el momento que yo agarre el balón tome posesión tengo que afeitar el lateral de mi compañero porque lo que vamos a ver muchas veces es que salen bien abiertos lo que da la oportunidad a un switch un cambio de marca y todo el propósito de la cortina y desmarca se pierde esa es otra opción te acuerdas que habíamos hablado de las siete opciones de empezar ahí tienen una octava el jugador que está armando solamente tiene que mirarse de espalda ahí está entonces la acción provoca que los compañeros abran están disponibles para el tiro a distancia pero tenemos un juego de dos jugadores de pick and roll cerca al canasto ok una una más ya lo comentó pero nada más para que me quede un poquito más claro cuando viene una penetración de la esquina por la línea base el jugador que está en la esquina contraria se queda o ocupa esa posición vamos a la pizarrita el 90 ya que el jugador no pudo penetrar y entrega el balón a dónde a qué posición ocuparía esa es la duda ok una vez el balón está aquí que pudo haber llegado con el drivel con la pizarra más para el medio timing que no se ahí gracias el detalle de esta ahí ahí perfecto cuestión ok con poste adentro o sin poste adentro cinco abiertos cinco abiertos ok pues cuando yo ataque con el primer drivel él tiene que moverse acá él se va a convertir en el pitch este jugador sería el guardaespaldas este jugador se movió va a los 90 grados este jugador va a los 45 es decir coach cuando cuando la bola cuando la bola está en la esquina y la penetración viene sobre línea base exacto hay uno aquí ese es el pitch ajá el jugador que está aquí se convierte en el guardaespaldas exacto y los otros dos jugadores tienen que ocupar 90 grados y 45 grados esa era ok pero por eso es que precisamente esta es mi opción favorita sí porque al tú penetrar la defensa rara ocasión voy a dejar que el balón llegue aquí y yo voy a ir acá así que si ese es tu mejor tirador ahí es que lo colocas va a estar esa opción entonces a la misma vez la defensa del lado contrario tiende a qué a flotar entonces estos jugadores también están pendientes a eso lo que expone esas opciones entonces cuando penetramos hay amenazas ofensivas aquí 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 y aquí con una penetración por la línea de fondo la defensa que usted me ponga aquí cómo va a negar esto que sucede simultáneamente pero cuando lo estamos practicando se puede hacer dribble en dirección este jugador corta hacia la canasta entonces va a llenar el espacio contrario este relleno aquí pues ahora mismo tendríamos el uno con el balón ahí el tres está arriba dos está aquí pues cuando yo ataque la canasta ok donde yo puedo estar más accesible hay veces que este jugador lo que coloca es esta posición y entonces el poste se convierte en el guarda espalda pero siguen siendo las mismas amenazas entonces cuando estamos enseñando y practicando el tiro esos son los puntos donde vamos a hacer retención donde vamos a tener las repeticiones pero la misma ofensiva nos da la oportunidad de trabajar esos tiros en situación de juego y área de juego entonces cuando yo quiero desarrollar el hombre a hombre ese mismo drill ese mismo ejercicio con una marca individual tengo que trabajar laborar de llegar y cerrar esa línea de fondo contener los que están defendiendo el movimiento circular en qué posición tengo que estar para estar accesible y apoyar pero tengo que soy responsable todavía de este hombre mi punto aquí es que nosotros tenemos estas expectativas de nuestros jugadores pues ahora tenemos un recurso para enseñar esas destrezas usted no puede tener expectativas de lo que no enseñe ok ahora ahí es donde viene el reto pero también había hablado que no podemos controlar todas las cosas no podemos corregir todo usted como técnico es el único que conoce su personal entonces usted va a tomar una decisión de que va a trabajar en la práctica dependiendo esta es otra charla que podemos tener en otra ocasión cómo se planifica una práctica cómo utilizamos los ejercicios de read and react para organizar una práctica y atacar los objetivos que tenemos bueno yo le voy a tomar la palabra coach más adelante haremos una segunda seguro lo que vamos a hacer la próxima es que yo facilito antes ciertas gráficas ciertas cosas que hemos hecho en powerpoint para que entonces tú las controles y las utilices para la presentación sí también nos coordinamos pidas a mí que lo haga porque soy muy pica piedra la tecnología y yo todavía no nos hemos casado pero va a ser interesante porque la misión que tengo ahora y usted tiene una premisa en esto los productos de better basketball los recursos van a estar disponibles en el español en español yo soy la persona responsable de hacer este trabajo y de mercadearlo en latinoamérica ok y una de las cosas que queremos hacer tanto reyes como yo es visitar porque no es lo mismo yo dar una clínica virtual un conversatorio que yo estaré en la cancha y tú me puedas retar confrontar pero técnico ¿cómo se hace esto? ¿cómo se lo puede enseñar un adolescente? ¿cómo se lo puede enseñar un infantil? ¿cuál sería la diferencia de ese ejercicio a nivel de universidad o profesional? nosotros hemos hecho esto por tanto tiempo y nos apasiona tanto que no tenemos ningún problema ahora mismo en las últimas semanas por algunos comentarios que vi de otras ofensivas cuando yo presento esto en un taller por lo general yo comienzo preguntando a los técnicos qué ofensiva usted corre y por qué le gusta esa ofensiva y dónde usted aprendió esa ofensiva entonces yo le demuestro cómo con read and react yo le voy a dar lo mismo con la diferencia que nos sirve para trabajar la defensa y que no lo amarra no lo limita a que yo necesito este tipo de jugador yo vi una de estas demostraciones en los big track clinics uno de los coches de división uno corriendo el dribble drive y se veía fantástico sí pero los cinco canastros que yo vi fueron puentes aéreos los tipos brincan y tienen el aro en las axilas y no claro ahora vamos a usar eso con nenas de diez años vamos a usar velocidad que velocidad si no saben caminar pero si tú tienes un recurso que te ayude a enseñar lo que tú crees porque no usarlo y entonces que no te limita entonces la traducción que nosotros utilizamos en inglés llaman positionless nosotros lo traducimos y me ayudó Carlos Morales en esto en versátil y adaptable no le cambio el nombre de el nombre propio de la ofensiva pero ahorita hicieron el comentario si es la ofensiva de acción y reacción pero ese término de leer es muy importante cuando yo estoy trabajando con armadores yo les explico que usted tiene que desarrollar la habilidad de ver el futuro entonces me miran como si yo fuera marciano o Julio Toro ok Julio Toro uno de los mentores de los mejores dirigentes latinoamericanos ok pero tiene una forma muy especial de expresarse y comunicarse una vez me preguntó me viene y me dice Tiny yo necesito que tú compartas conmigo tu sapiencia tuve que ir al diccionario para saber que era sapiencia pero en eso se basa esta ofensiva hay alguien que toma la acción marca la pauta y cuatro compañeros van a reaccionar a eso pero algo que mencioné anteriormente ahora mismo hay tres cosas de moda que nosotros tenemos en nuestro repertorio mindfulness in shooting BDT que es basketball decision training y perceptual basketball esos tres conceptos los tiene ya la ofensiva real and react que básicamente es mantenerte en el presente y estar consciente de tu entorno y poder tomar decisiones de acuerdo a esas situaciones que te rodean de donde se encuentra el balón donde se encuentra la defensa donde están tus compañeros tus opciones hasta que yo empecé a trabajar real and react yo entendía que un intelecto de baloncesto el basketball IQ era algo con lo que tú nacías o lo tenías o no no sabía que se podía desarrollar con este recurso tenemos la oportunidad de ensayar de practicar de pulir esto y a la misma vez es una ofensiva que a mí me ha rejuvenecido estos son mis legos con esto yo me entretengo y cada vez veo más y en el futuro hay otras cosas que vienen con better basketball hay una cosa que se llama fusion que te explica cómo integrar diferentes aspectos y conceptos para ser más efectivo en la práctica viene otra cosa que se llama stages que es un programa para los jugadores donde tú tienes un nivel y cuando dominas ciertas destrezas específicas pasas al próximo nivel pero el último nivel quiere decir que ya tú estás listo para división uno en Cidopole pero tienes un objetivo específico y un proceso de aprendizaje eso es lo más que puedo decir de eso hasta el momento pero yo estoy sumamente entusiasmado con la oportunidad que me está dando Better Basketball y de que vamos a poder tener Read and React en español es interesante es muy bueno lo decíamos al inicio poderlo escuchar en español habrá gente que el inglés lo domina no todos y habrá quienes ahora también hago una invitación especialmente para ustedes que si en algún momento visitan la página de Better Basketball y hay alguna cosa que les llame la atención y lo encuentran interesante que se comuniquen porque yo tengo que hacer también un orden de prioridades de qué se va a estar traduciendo y trabajando y trabajando primero y yo quiero darle herramientas a los técnicos hispanoparlantes aprovecho porque otra de las preguntas que hay es cómo pueden contactarlo voy a dar mi Emilio mi email porque tengo muchos diagramas que no tengo problemas en compartir y tenemos algunas cosas ya en nuestro idioma mi email es kains55 at aol.com c-a-i-n-s 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 es un amorcito mira a quien habla bueno le voy a hacer otra de las preguntas que están aquí en confianza bueno se puede decir que la ofensiva Red and Red está conformada por varios sistemas básicos dice la pregunta para para que lo explique usted pues es los otros días alguien me preguntó de una ofensiva que habían visto de España que se refería cuál era la diferencia entre Red and React y la ofensiva por conceptos Red and React es un motion office una ofensiva de movimiento por conceptos pero que no tengo que cantar la uno la dos o sea estas etapas una vez se aprenden son espontáneas dependiendo de la presión defensiva qué acción voy a tomar todas las etapas están disponibles o sea con el balón en la parte alta para iniciar el ataque tengo siete opciones inmediatas ok pero no es que tengo que correr la etapa uno primero la etapa dos no se complementa yo puedo ir directo a la etapa seis al driviar en dirección que provoque el corte y entonces yo seguir a la línea de fondo como dijo Taini al principio en la defensa no te puede cerrar dos puertas o te tira para el medio o te tira para la línea de ahí lo que hemos hecho es entrenado al jugador para que pueda tomar la decisión él los coaches que son lo que llama el americano control freak que su pasión es que controlan todo lo que sucede pues esta no es la ofensiva para ellos mi fantasía más grande como técnico es ganar un campeonato sin pedir un time out y sin levantarme de la banca yo llevo ¿cuántos eran Reyes? 23 años sin detectarme en un juego de balonceta y soy el dirigente principal y entonces yo no dirijo al frente yo estoy en un costado cosa que nunca estoy tapándole la visión a nadie ahora todas mis jugadores saben exactamente donde yo estoy y a donde tienen que prestar atención si una de ellas empieza a mirar las gradas donde está el papá ella va a ir a sentarse con él no va a jugar conmigo muy sencillo el problema la razón por la cual siempre estoy de pie es porque por alguna razón hay una conexión entre mis posaderas y la energía de mis jugadores yo me siento baja la intensidad por lo tanto hace 22 años que no me he sentado termino bastante cansado de los torneos muy bien muy bien perfecto no sé Daniel si tengas alguna otra pregunta Baruch que se conectó hace un momento no sé si tenga alguna pregunta te la puedo hacer ahora a lo que aparece otra pregunta que estábamos hablando que real también se puede el famoso press o cancha completa que los presión de real and react nosotros tenemos la capacidad un esquema para romper las defensas presionantes basado en el mismo movimiento de pasar cortar y el círculo el movimiento circular también tenemos una serie de jugadas de saque jugadas de banda basada en los movimientos especialmente contra la zona cuando sacamos de línea de fondo utilizamos el nylon flank para crear una sobrecaya un triángulo ofensivo en el lado fuerte y el lado contrario tenemos el pin and skip que es una pantalla y un pase de lado al lado pero eso es de los temas para la próxima la ofensiva contra zona real and react si empieza ahorita el coach vamos a terminar como a las 12 de la noche vamos a a otro día o era más temprana la pregunta porque si ya este pues bueno hay comentarios aquí les ha gustado mucho la forma de explicado que ha quedado muy claro les interesa bastante ya tienen el contacto del profe la gente que le gusta escribir ya lo escucharon lo puede hacer más le interesa que le dan preguntas porque le va a servir también para lo que tiene que traducir tenemos la oportunidad los que me escriban yo les puedo dar una hoja detallada de las fortalezas de esta ofensiva y por qué se debe utilizar no tenemos eso en español porque como mencioné al principio para que esto sea efectivo se tiene que entrar de lleno y la mejor forma de hacerlo es que usted se eduque lo más posible y pregunte y por qué para qué cómo cuándo dónde porque entonces va a poder compartirlo con sus jugadores a media no va a suceder y añadiendo que los coaches que ahora el 3x3 está de moda también podemos incluir el 3x3 todo coach que esté interesado también con las manos abiertas los ejercicios de 3 jugadores son ideales para ese tipo de competencia y entonces esa es una competencia donde no hay coaching el coaching existe solamente en las prácticas en el partido el técnico está en las gradas y no puede interferir pero estos movimientos esas etapas que hablamos hoy las 6 etapas se pueden aplicar en el 3x3 bueno pues no hay de momento más preguntas no sé si Baruch vas a hacer alguna no ok pues bueno profe vamos a ir cerrando la plática de esta noche ya quedaron muchos temas ahí al aire como para pensarle bien de cuál se va a hablar o si decimos vamos a hablar de bueno se van a hablar de dos o tres temas y prepárense la comida la cena y almuerzo el otro día para que porque bueno hay muchas cosas muy interesantes que se pueden tocar en una próxima oportunidad pero bueno por ahora pues agradecerles un tema que puede este podemos que estoy disponible para ustedes es la defensa Packline que similar al Read&React lo utilizo como un recurso para enseñar la defensa de hombre a hombre muy bien pues le dejo esa en el tapete toda la gente que nos hizo comentarios ahorita durante la transmisión tiene derecho a elegir a decirnos a nosotros nos interesa este tema a mí me interesa este tema para tomar perdón que sería un placer sí claro entonces digo aprovechen ¿qué pasó Profe de Reyes? tremenda idea para eso estamos aquí para aclarar todas esas dudas claro claro sí digo pero aprovechar los que estaban mandando mensajes que nos digan ya escucharon ¿no? ahí el Profe dentro de la plática mencionó lo de los ejercicios que ya no se tienen que utilizar lo de la defensa Packline lo de Read&React contra zona contra presión o sea el menú está bastante la jugada de saque o jugada de banda utilizamos en realidad situaciones especiales por decirlo de una forma ¿no? entonces digo la gente que está ahí déjenos sus comentarios ¿qué les gustaría escuchar en una una siguiente intervención? y ya pues ya les para que también nosotros la tengamos nos hace y le digamos Profe esto pidió la gente ¿no? y no sea una cosa que nada más decidamos nosotros por ahí Daniel creo que había levantado la mano para hacer una ah perdón bueno pues entonces continúa este con los agradecimientos profes y por favor visiten la página de Better Basketball y demen que les interesa que les llama la atención que les está curioso porque yo estoy empezando a trabajar eso lo primero que se va a trabajar es la ofensiva Read&React ¿ok? cómo se enseñan las diferentes opciones junto con los videos pero todo en español pero luego que termine eso estoy en la mejor disposición de trabajar lo que haya lo que tenga mayor interés muy bien pues ahí está está la invitación que no aproveches porque no quiere igual ¿qué pasó Profe? que gracias un montón no pues gracias a ustedes la verdad gracias por el espacio ya nos extendimos las dos horas no se ha sentido pero ya se fue larguito gracias por la oportunidad con respecto al tiempo sobre todo de ustedes y de la gente que nos está viendo no nos alargamos más pero bueno la verdad que muy muy interesante gracias profe es un gusto que realmente con el profe Reyes platiqué un poquito pero no nos habíamos visto directamente creo que tenemos años en Facebook por ahí de amistad pero nunca habíamos hablado este el profe Taini bueno hasta ahora le decía yo al inicio antes de que entramos al aire que si recuerdo mi caso haberlo escuchado en alguna transmisión de ESPN cuando cuando se elaboraba y ya tiene algunos años y si si me queda ¿no? un poquito todavía tenía cabello yo entonces ya estamos hablando de hace un tiempo pero bueno pues muchas gracias profe muchas gracias a la gente que se dio la transmisión a Daniel a Baruch que nos están aquí apoyando y buenas noches el día de mañana tenemos una plática de arbitraje de mini básquet así que no se la pierdan a la una de la tarde con el profe Oscar de Rojas pues gracias nos estamos viendo hasta luego coaches no se vayan ah ya se fue no chau chau chau